Las nuevas generaciones exigen que se haga una política distinta. Eso es lo que prometió el Movimiento de Regeneración Nacional. Los que estuvimos en la izquierda, los que estuvimos apostando en el progresismo, clamamos el cambio durante muchos años, durante varias décadas. Apostamos nuestra fe y nuestro compromiso, nuestra convicción, con el movimiento en la elección del 2006, en la del 2012 y en el 2018. Sin embargo, al tanto, varios de los políticos de siempre, devenidos de las esferas del PRI, del PAN, del PRD, de pronto cambiaron de parecer y ahora se dicen obradoristas. Ahora todos esos defectos conjuntos del PRI, del PAN y del PRD, los arrastraron hacia Morena. Y hoy son bastante premiados muchos de ellos en posiciones de poder, en posiciones que influyen en la decisión que tiene el rumbo del país. Y eso no lo podemos permitir. Revitalizar entonces la función del partido es convertirlo en un instrumento que tiene su origen y misión justamente en hacer participar la verdadera vocación política del pueblo, no de los mismos de siempre, no de los que le aplaudieron a Fox, de los que hicieron compromisos, pactos o probiosos con él, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, que suscribieron Grandes Alianzas con Emilio Lozoya. No podemos permitir que a esos los sigan preñando y poniéndolos en la cúpula, amenazando el bienestar, el funcionamiento, el desempeño y la salud del Movimiento de Regeneración Nacional. Eso es lo que está en juego hoy. Eso es por lo que clama la juventud. Recomponer la misión, la mística política de Morena rumbo al 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!